La séptima edición del Según TIAFOR, gracias al apoyo del Ayuntamiento, de Diputación de Guadalajara, de la Asociación de Empresarios y toda la gente que hay detrás. A lo mejor yo soy hoy aquí la cara visible, pero son muchas personas trabajando detrás de esto para que esto funcione y salga, como lo que veis, plasmado en el calendario que nos va a pasar Javier. ¿Por qué elegimos estas fechas? Pues un poco por lo que se ha hablado anteriormente, tanto José Manuel, como Óscar, como José Antonio. San Vicente es el patrón de Sigüenza y gracias a la cofradía y a lo que es los dulceneos de Sigüenza, la única fiesta que había era esa, los actos que realizaba la cofradía y el certamen de Dulcena que organizaban los dulceneos de Sigüenza. Creíamos que a lo mejor había que dar un poquito más de importancia a lo que era el patrón y decidimos que gracias a las semillas, más que semillas ya diría que era un roble que habían sembrado los dulceneos de Sigüenza con el certamen de Dulcena, pues había que intentar hacer un bosque gracias a lo que hicieron ellos y por eso decidimos crear un festival de folclore relacionado en esas fechas. Nosotros siempre lo hacemos el fin de semana, antes o después de lo que es el día 22, que es la festividad de San Vicente. En este caso, este año es el 25, 26 y 27. Y este año contamos con un castel bastante interesante, sobre todo, seguramente, os llame mucho la atención la figura de Carmen París, fue premio de Músicas Actuales en el 2014, pero bueno, yo quiero reivindicar desde aquí la figura de Suako Mieva. Probablemente para mí va a ser el mejor concierto del fin de semana. Decir Suako Mieva es decir música asturiana, es decir la gaita y sobre todo reconocido mundialmente. Pasa como casi todo que pasa en este país, que dentro se nos valora como se valora a lo mejor fuera. Suako Mieva en el 98 ya tiene un premio Grammy, es el primer gaitero español que tiene el premio McAllen del Festival Interceptico de Lórien. En el 2008 fue asturiano del mes, el primer gaitero también en Conseguir el Sonsera, asturiano del mes. Conocéis todos los premios príncipes de Asturias, justo cuando llegan al Teatro Real se toca una composición de gaitas. Desde el 2008 la composición de la alborada que se toca es una composición de Suako Mieva, que es el profesor de la Universidad. No quiero equivocarme, lo tenía que apuntar. El mensaje autor de la alborada. Ejerte como profesor de gaita asturiana en el concurso musical FOL de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias. A parte de la gaita nos va a tocar lo que es la banduria asturiana, que es el rabel, toca flauta, toca percusiones. Ha tenido diferentes formaciones y aquí va a venir en su última formación que es dobra. Van a ser cuatro componentes donde va a dar mucho más importancia al folclore asturiano, como os decía. Y yo creo que es el concierto estrella de este festival. Claro, si a todo esto lo acompañamos con la actuación de Carmen París el sábado, pues lo abordamos, ¿no? Como os decía, llevamos ya varios años intentando también hacer un guiño o intentando mostrar el rico folclore que tenemos en la provincia de Guadalajara. Y lo solemos hacer a la vista de todos. Este año contamos con los danzantes de Galve de Sorre, que sabéis que se recuperaron en Sorbailes en 1975. Hoy en día los danzantes son los hijos o los nietos, más bien los nietos de los que se recuperaron en el folclore de aquel día. O sea, esos bailes en aquellos años, porque son, no sé si el mayor tiene 20 años, 21 años. Y bueno, pues unos bailes muy vistosos, danzas ancestrales. Y bueno, como viene un poco aquí, se distingue la vestimenta de los trajes, pues en las flores para el grupo de los pequeños y los trajes para los mayores. Y bueno, pues un poco interesante y sobre todo en un marco único, como es el delacio de la catedral de su huerta. Por la tarde, como os comentaba, es el proyecto de Carmen Baríes. Vuelvo a repetir, premio Música, premio Nacional Música de Actuales de 2014. La intérprete que ha conseguido dar un giro a la Jota, ¿no? Sobre todo con aquellos discos de Jotera, no serás tú, o ellas con Jota, ¿no? Que para muchos nos han marcado un poco el devenir de esa música. Y luego, también este año queremos realizar una verbena al aire libre o un concierto nocturno. Perdón, al aire libre no, entrada gratuita en el Torreón con los hermanos Cubero, que probablemente hoy en día será el grupo alcarreño o de Guadalajara, que más reconocimiento tenga a nivel nacional. Sí, no solo en el folclore, sino sobre todo en la música india o en la música esta que se lleva tanto ahora de los modernos, ¿no? Que llaman, entre comillas, ¿no? Pero es verdad que han conseguido una cosa que no le había ocurrido a nadie, y es mezclar el folclore de la provincia con el bluegrass americano. Entonces, te ha gustado, por ejemplo, oír La Habanera de Maranchón o oír, no sé, un pasacaller de Algora mezclado con estos ritmos tan genuinos americanos, ¿no? La verdad que son unos genios y, bueno, vamos a poder disfrutar de ellos el sábado por la noche. Al día siguiente, domingo por la mañana, pues vamos a tener un baile de verbum, que ya llevamos cuatro o cinco ediciones organizándolo, y este año va a venir Carlos Soto en la formación del trío. Carlos Soto es el flautista fundador de Celtas Cortos. En 2004 decidió dar un giro a su carrera y abandonó la formación Valle Soletana de Celtas Cortos y fundó a Witt Mayenland para hacer otras cosas. Yo como le pregunté en su día hace ocho años, le digo, bueno, ¿cómo se te ocurrió dejar, no? Celtas Cortos, que seguir teniendo conciertos, seguir sacando discos. Y me dijo, dice, mira, eso es lo que es, gira, graba, gira, graba, gira, graba. Dice, no sé, yo también quería hacer otras cosas y, bueno, por eso ahora toco más relajado y, bueno, con la formación que va a venir, va a presentar su segundo disco, se llama Tierra de Nadie, el primero fue el Premio Nacional de Nueva Creación de Folclore de Rápido Marazona en 2011, y, bueno, vamos a disfrutar mucho con sus fotas, sus seguidillas, sus tazacalles, vamos a echar unos bailes allí a gusto de todo y por la tarde. En esta ocasión, el espectáculo infantil, lo pasamos al domingo a las seis de la tarde, se llama Traca Matraca, el espectáculo, es un músico que viene del País Vasco, que lo que busca es, bueno, hacer, pues, con mangueras, por ejemplo, o con yogures, o con tapaderas de hacer música. Y, digamos, que es un proyecto que junta la música con el reciclaje, la creatividad y la imaginación y la diversidad musical con el respeto al medio ambiente. Va a hacer todo con un instrumento reciclado, va a hacer música, va a ser un concepto didáctico, se va a hacer, digamos, un taller con la gente y luego lo que va a hacer entre todos es un concierto. Lo vais a subir a tocar, a lo mejor, con una regadera o con los botes estos de la Casitos, por ejemplo, hace una flauta o con los botes de Pringel, hace, bueno, diferentes instrumentos, ¿no? Es muy interesante, pero va a ser muy interesante la propuesta. Y, como os decía, gracias al apoyo que tenemos detrás podemos ofrecer este programa y, sobre todo, de todas estas actuaciones, dos, que van a ser gratis. Lo que es, hoy en día, nos estamos acostumbrando muy mal, ¿no?, a que las cosas sean gratis, porque a veces no las valoramos, bueno. Yo también, a veces, hemos hablado de eso de hay que cobrar aunque sea un euro para que la gente valore lo que de verdad tiene. Pero, bueno, al ser un baile, eso, creemos que tiene que ser un poco... Pues que la gente vaya a bailar a coste de tiempo. Y, no sé, un poco es lo que recalcar que el festival se va a siete años gracias al apoyo de las instituciones y, bueno, esperemos ir sumando, le mando nuevas ediciones y poder apontar al robo. Y, por nuestra parte, un abrazo.